Bueno, pues hola a todos, soy Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, un vídeo en el que va a ser un poco diferente puesto que si habéis visto mi Instagram, que os dejaré por aquí mi cuenta vamos a hablar sobre unos productos, unos aditivos y demás que se suele utilizar para el cambio de aceite y hacer un mejor cambio, ¿no? A muchos nos habrá pasado que, bueno, con el tiempo, pues el coche empieza en la zona del motor hacer un ruido un poco extraño y molesto sobre todo Y ese ruido procede de los taques Normalmente tiene varios factores el cual hacen que esos taques suenen, ¿no? Principalmente es por la falta de lubricación Cuando nos quedamos con el nivel bajo durante mucho tiempo o incluso sin aceite durante un poco de periodo de tiempo Esto hace que haya fricción metal con metal y entonces se provocan como fisurillas que esto es lo que provoca el ruido O el aceite muy sucio En sí, el problema es el aceite O poco, o sucio, o viejo, bueno, en fin, ¿no? Algunos, pues les dará igual A mí personalmente me molesta mucho ese ruido, no me gusta Yo quiero que mi coche esté bien, perfecto Y desde luego ese ruido, pues, denota, pues, una falta de lubricación En fin, un descuido, ¿no? Bien Hay dos formas de solucionar ese problema La barata y la cara La barata no siempre solucionará el problema Porque si ha sido por falta de lubricación Y ha habido un poco de fricción Esto, pues, habrá generado marcas Que es lo que suena Entonces, simplemente hay que sustituirlo Pero Si suena levemente A lo mejor es porque está el circuito un poquito sucio Y a lo mejor, pues, hay un poco de suciedad Y eso es lo que provoca el ruido, ¿no? En este caso Se podría solucionar de una forma barata Aún así Recomiendo cada cambio de aceite Hacerlo Que es una buena limpieza del circuito Y una buena Y unos buenos aditivos para el aceite En este caso Vamos a probar Dos productos de la marca De la marca Chenum Bueno, no sé cómo se pronuncia Chenum Bueno Que es un limpiador Y un aditivo cerámico Tengo amigos que lo han probado Por ejemplo Miguel del canal SBBG Motorsport Y la verdad es que dice que va muy bien He mirado opiniones por internet Y la verdad es que Todos los comentarios son muy buenos Así que me he decidido A probarlo en este cambio de aceite Ya que al Hyundai le toca ya Y además, pues, también le suenan un poco Los taques, ¿no? No mucho, pero sí lo suficiente Como para que me dé rabia Así que, bueno Este es el vídeo del lunes La verdad que está siendo Bueno, he decidido Intentar hacer dos vídeos a la semana Aunque no siempre sea posible Como yo tenía pensado decir Los vídeos van a ser los miércoles Pero bueno, habrá algunos lunes Que habrá sorpresa, ¿no? Bueno, pues en el vídeo del miércoles Os dejaré, bueno Os enseñaré Cómo se hace el cambio de aceite Y cómo se ponen estos dos productos A medida que vayan pasando los kilometrajes Que es lo que recomienda Bueno, lo que dice el fabricante, ¿no? De que no es una No es la paracea Se empiezan a notar los cambios Contra más rodaje tenga el coche Así que os propongo que No sé, de aquí un mes Que supongo que ya habré rodado Unos 100 kilómetros Supongo incluso más Pues deciros si funciona o no funciona Yo creo que sí que va a funcionar Porque ya digo que hay varias opiniones Que dicen que sí, ¿no? Pero nunca se sabe Y para el cambio de aceite Tengo aquí Que me acaban de traer justo ahora Pues tenemos aquí el filtro El filtro del aceite Nada, un filtro normal y corriente De la voz Y el aceite En este caso he comprado dos botellas Una para el Boxster Y otra para el Hyundai Porque al Hyundai hay que cambiarle el aceite Y al Boxster le voy a rellenar un poquito Con el mismo aceite que tenía Y bueno, al Boxster más que nada Se lo he comprado Porque en breves Voy a montmelo a probarlo Que ya tenía ganas de probar Su rendimiento al 100% Y ver cómo responde, ¿no? Que por cierto tendréis vídeo No os preocupéis por eso Seguro que os va a gustar Bien Para el Boxster me he decidido Por el móvil 1 De 040 Bueno, para ser más técnicos 0W40 Que es el que me pusieron en la... Bueno, no es la Porsche Pero sí que es un especialista En Flaxix de Barcelona Quien no lo sepa Un taller muy recomendado De coches De vehículos de alta gama Y bueno, como es el que me pusieron Pues para no mezclar Pues le compro el mismo Rellenaremos un poco Así intentamos evitar Que se joda el IMS Para quien no lo sepa El IMS es Una afectación muy grave De Porsche Que Porsche nunca se quiso hacer cargo De su mal diseño Un fallo muy grave Por su parte Y bueno, pues eso Es rellenar un poco El nivel de aceite Para que en la tanda Pues que tenga buena lubricación Y no rompamos nada Que bueno, no creo que se rompa nada Porque a ver Ese coche Funciona bien Altas velocidades Funciona bien Por lo que no creo que ocurra nada Lo que pasa es que al ser media hora Pues me daba un poquillo de cosas Y que bueno Por 30 euros que cuesta la botella de aceite Pues se rellena un poco Y ya está Y para el Hyundai Pues me he decidido Por el móvil Super 3000 De 5 A ver Bueno, no se ve Pero es 5W40 Y bueno, pues Bueno, me he decidido por él Pues porque es el que tenía anteriormente Y no por nada en concreto La verdad Porque bueno, en sí Pues es un aceite normal y corriente ¿No? Unos amigos me dijeron Que le pusiese el Castrol Yo tenía dudas entre el Castrol y este Pero la verdad es que este me venía Un litro más Por el mismo precio Así que me decidí por él Eh... Si... Si sois más entendidos Bueno, yo entiendo, ¿no? Pero bueno, a ver Un aceite Un aceite al fin y al cabo Es algo también un poco personal, ¿no? Pero si creéis que el Castrol Magnetic Es mejor Pues comentadmelo abajo en la descripción Y ponedme tot, tot A ver, compro el otro Que mucho mejor Y si me decís el porqué Pues para el siguiente cambio de aceite Pues ya lo tendré en cuenta, ¿no? Y bueno, espero que os vayan gustando Los vídeos de últimamente Estoy esforzándome un poco más, ¿no? Para que sean mejores vídeos Este sí que es verdad Que tampoco puedo hacer mucho Porque es aquí sentado Hablando con vosotros Y enseñando, bueno, pues Un poco las novedades Que van a venir Para estas próximas semanas Y... Los siguientes vídeos Pues serán Un poco mejores Con mejor edición Explicando, bueno Pues las cosas Que se van haciendo y tal, ¿no? Pero bueno Este vídeo es un poco Informativo Para que sepáis Lo que va a venir En las próximas semanas Y como digo Pues si queréis algún contenido En especial o algo Pues abajo En los comentarios Decidme Si queréis algo en especial Si no queréis algo en especial Si os gustan Si no os gusta En fin Daros Darme vuestra opinión Para yo saber Si el canal funciona Si no funciona Y demás También quería decir Que esta última semana He notado Bueno Han habido muchos Suscriptores nuevos Muchas gracias De verdad Porque cuando empecé Este canal No imaginé Que iba a tener Tantos suscriptores Que yo para mí 100 suscriptores Bueno, creo que eran 101 Pues para mí eso ya Para mí el canal de YouTube Es algo que Cuando lo empecé a hacer No te imaginas Que va a tener La repercusión que realmente tiene En sí Yo estoy aquí Bueno, hablando En frente de una Maldita cámara, ¿no? Pero a vosotros Que lo estáis viendo Pues si os gusta El contenido Pues sé que os quedáis A mirarlo y demás Están llamando Y bueno, pues Eso, ¿no? No esperas que tenga La repercusión que tiene Y no te das cuenta Hasta que hay ya Un cierto nivel de gente Porque para mí 100 personas ya es mucho Ya es mucho más De lo que yo pensaba Al principio Que iba a suceder, ¿no? Y además viendo Que hubo un punto En el que me estanqué Con 50 y pocos Suscriptores y demás Y también gracias A Motor Stories Que me han ayudado Pues a darme a conocer Y demás, ¿no? Y bueno, como digo Intentaré subir También un vídeo El lunes Lo que pasa es que Entre el trabajo Los estudios Y también Bueno Voy al gimnasio Y eso Me gusta hacer Un poco de deporte Una horita al día Y así La verdad es que Me queda poco tiempo Para ponerme a editar Y eso, ¿no? Grabar, sí Porque grabar Pues a lo mejor Le echas 10 minutos O como mucho Media hora Pero claro Al editar Yo que no soy un profesional Necesito muchísimo rato Y a la mínima Que pase una mosca Me distraigo, ¿no? Entonces, bueno Pues intentar mejorar Ese aspecto Y sobre todo Muchas gracias A los nuevos suscriptores A los antiguos también Por seguir aquí Viéndome Y bueno Espero que Que crezcamos todos Y nos lo pasemos bien Viendo Viendo las reacciones Uno del otro ¿No? Vosotros viendo los vídeos Y yo viendo los comentarios Y los me gusta Los no me gusta El aumento De los suscriptores Y demás, ¿no? Así que, bueno Nos vemos Iba a decir la semana que viene No, pero nos vemos El miércoles En un nuevo vídeo Un saludo a todos Y adiós Si os gusta Suscribiros